¡Gracias por ver el video! 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 Será la cuarta comparecencia del Vázquez Zaragoza en la fase final de la competición del CAO, un torneo al que regresa cinco años después. En 2013 cayó en cuartos en Vitoria ante el Basconia. En 2014 alcanzó las semifinales tras derrotar al Unicaja, anfitrión del torneo. En semis le eliminaría el Real Madrid. Su verdugo también en los octavos de la última aparición copera en 2015 en Gran Canaria. ¡Sí! 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es sin duda la noticia del día en nuestro deporte. El Casa de Monsaragoza ha dado un paso decisivo hacia la Copa del Rey ganando hoy al Fuenlabrada y sumando su décima victoria en 13 partidos de ACB. Para ilustrar estas cifras hay que ver el mérito ya que en esos 10 triunfos en 13 jornadas hay que reseñar que en las 10 temporadas que ha jugado el club en la ACB no llegó ni tan siquiera a alcanzar esas 10 victorias en toda la Liga. ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, pues un objetivo que no teníamos previsto. Decirles que bueno, las cosas hasta que no son matemáticas no están ahí, pero reconozco que nadie nunca se ha quedado fuera de la Copa del Rey con 10 victorias y nosotros tampoco nos vamos a quedar, o sea que tranquilos. Victoria de oficio del Casa de Monsaragoza que ganó por 10 puntos al Fuenlabrada en un choque de nuevo irregular en el que destacó la inspiración de Brusino, que firmó 21 puntos decisivos para doblegar a un Fuenlabrada que terminó ahogado en sus fallos en el lanzamiento. Los madrileños erraron 18 de sus 21 tiros de 3 y fueron víctimas además del abrumador dominio del rebote ofensivo del Casa de Monsaragoza que con 17 capturas pudo sumar muchas canastas en segundas opciones. El equipo no ofreció de nuevo su mejor versión, pero sumó una victoria importantísima y el técnico mandó este mensaje. Decirle a mi público que le quiero conmigo todos los días, que necesito que estén más cerca de mí, que necesito que me sientan, que no me dejen solo en determinados momentos. Se sufrió para ganar, pero se ganó. Sin brillo, pero con eficacia. Y de nuevo en un mal día en el tiro exterior. Sacar adelante partidos así suele ser propio de los grandes equipos. Décima victoria del Casa de Monsaragoza que virtualmente le clasifica para la Copa del Rey. Basta reseñar que en los últimos 25 años, solo en una ocasión, un equipo se ha quedado fuera de la Copa con 10 victorias. Quedan todavía cuatro jornadas por disputarse, por lo que la escuadra rojilla puede plantearse incluso ser cabeza de serie por primera vez en su historia. Será la cuarta comparecencia del básquet Zaragoza en la fase final de la competición del CAO. Un torneo al que regresa cinco años después. En 2013 cayó en cuartos en Vitoria ante el Vasconia. En 2014 alcanzó las semifinales tras derrotar al Unicaja, anfitrión del torneo, y luego quedar eliminado por el Real Madrid. Su verdugo también en los cuartos de la última aparición coopera en 2015 en Gran Canaria. Y mucha atención porque el Barcelona acaba de perder en casa con el Unicaja de Málaga, por lo que el Casa de Mons iguala en victorias con el segundo clasificado. Los catalanes, a los que no adelantan por el Basqueta Veras General, por cuatro puntos. Está más cerca el líder, el Real Madrid, a un partido que el cuarto, el Tenerife, que está a dos triunfos de distancia. Otra semana sin descanso para el Casa de Mons Zaragoza porque vuelve a haber competición europea en la que toca dar, por fin, la versión que está ofreciendo en la ACB. Este próximo miércoles regresa la Champions al Príncipe Felipe. El Casa de Mons recibe al Besiktas con la necesidad de ganar para no descolgarse de la lucha por entrar entre los cuatro primeros tras la última derrota ante el Bon. El choque, como siempre, podrán verlo en directo aquí, en Algonte. Ya dimos un paso en falso la semana pasada. Creo que no lo podemos dar. Creo que si ganamos el próximo juego tenemos la posibilidad de seguir con chance para clasificar. Así que tenemos que seguir con la mente en positivo para afrontar ese juego. Bienvenidos a la Basket Champions League desde el pabellón Príncipe Felipe.